Que eterna son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza, vivir es un tormento Y tu en mi pensamiento, me agrandas mi sufrir Que largas son las horas, que negro es mi desvelo Que grande desconsuelo, pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños Pero es en vano empeño, que yo te olvide a ti ¡Vaya! Pero que recuerdos tan lindos, Rigo, por Dios que sí Como esas golondrinas, buscando primavera Así, niña hechicera, un día dijiste adiós Me fuiste para siempre, boraste de mi lado Y solo me has dejado, recuerdos de tu amor Que eterna son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza, vivir es un tormento Y tu en mi pensamiento, me agrandas mi sufrir Como esas golondrinas, buscando primavera Así, niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borraste de mi lado Y solo me has dejado, recuerdos de tu amor Era una tarde de primavera Cuando los rayos del sol modía Cuando en la reja de mi ventana Una paloma, una paloma, una paloma que así decía Soy mensajera, vengo de lejos Para decirte que en los accesos Traigo la pena del que te adora Tienes suspiros, lágrimas, besos Vuelve, le dije, vuelve paloma Ahora dile que yo te envío Dile que llevas sobre tus alas Tienes suspiros del pecho mío Pasó aquel año y volvió el invierno Queda una tarde nublada y fría Cuando en la reja de mi ventana Una paloma que así decía Soy mensajera, crucé los mares Cansada, cansada, vengo rendida y triste Porque te traigo sobre mis alas De unos amores que ya perdiste Vuelve, le dije, vuelve paloma Ahora dile que yo te envío Oculto el pico bajo tus alas Cayendo muertas sobre la nieve Cansada, Mac 14, traigo online Cansada, Mac 14, traigo online Hace tiempo que me agobia la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una lángida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más y mi corazón Que lo tengo adolorido de tanto padecer Música Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una lángida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más y mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Te vas porque quieres Porque amor Hay mucho Y no lo supiste entender Ahora sí ya es imposible El vivir junto los dos Vete ya por el camino Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste mucho muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablo se acae Me relleva a la tristeza Que desgracia y que torpeza Que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Pobrecita no sabe lo que se pierde Por Dios que sí Rigo Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablo se acae Me relleva a la tristeza Que desgracia y que torpeza Que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Y que te bendiga Dios Y esa caballo ¡Rico! Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo Y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches Estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribe la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel heredicia todas mis caricias Y a la cruel amparo Nada por infiel Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribe la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, todas mis tristezas A la fiel heredicia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulaste Y así mero, no me hace que duela Cuando me vaya cariño mío te acordarás De mi guitarra, de mis tarolas y mi canción Yo solo fui para ti un loco sensacional Escandaloso, despreocupado y vacilado No comprendiste que soy artista de corazón Yo te quería y mis canciones te hablan de amor Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Me recordarás, cariño mío Me recordarás, por mi mal tu amor Me recordarás, por la sirenita Porque fui tu amor Me recordarás, cariño mío Me recordarás, por mi lo que gusto Me recordarás, por mi lo que no Porque fui tu amor Por mis canciones, por mis besos Y por muchas cosas más Te vas a contar Yo solo fui para ti un loco sensacional Descantatoso, despreocupado y vacilado No comprendiste que soy artista de corazón Yo te quería y mis canciones te hablan de amor Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Me recordarás, cariño mío Me recordarás, por mi mata amor Me recordarás, por la sirenita Porque fui tu amor Me recordarás, cariño mío Me recordarás, por mi lo que gusto Me recordarás, por mi lo que no Porque fui tu amor Me recordarás, cariño mío Yo tuve un amor Pero una tarde me dijo Ya no te quiero Y tuve que partir Pero cuál sería mi sorpresa Cuando supe No quedo Me irás a llorar por mí Cuando estuviera lejos de ti No quedo Y vas a extrañar mis besos Cuando estuvieras lejos de mí Vivirás Pensando en los momentos gratos De aquel amor que pedí Llorarás Y llorarás Pensando en que nunca acabas Yo vuelvo a ti Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Vivirás Y recordarás Pensando en que no volveré Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Y dirás Recordarás Pensando en que no volveré Dedicada a todos los atoloridos A los muchachos del conjunto costa azul Y en bola Y en bola César Y en roberto Y en bolas Y en bola Vivirás Y recordarás Y recordarás Pensando en que no volveré Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Y dirás Recordarás Pensando en que no volveré Siguiendo el rol Siguiendo el rol compadre Si me voy Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega Dios Ruega Dios Ruega Dios Que muy pronto tenga que volveré Ruega Dios Ruega Dios Ruega Dios Ruega Dios Ruega Dios Que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue, ya nunca volvió, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo. Aquel amor que se fue, ya nunca volvió, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo. Yo soy como el agua del río, que al río de Trinidad, presiento que el amor mío, nunca lo puedo olvidar. Aquel amor que se fue, ya nunca volvió, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo. Aquel amor que se fue, ya nunca volvió, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo. Si me voy Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega Dios Ruega Dios Ruega Dios Ruega Dios Que muy pronto tenga que volver Ruega Dios 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 Jamás hallarás el calor que en mis besos te di. Desde que tú te alejaste, me hace falta tu calor. Es imposible olvidarte, eres mi único amor. Sin calor y sin consuelo, voy vagando entre la gente. Es imposible olvidarte, porque te llevo en mi mente. Tu amor y mi amor fueron un imposible, yo sé que tu amor no ha de ser para mí. Jamás en la vida hallarás el consuelo de un amor que te sepa comprender. Ven a morir sin consuelo. Voy vagando entre la gente Es imposible olvidarte Porque te llevo en mi mente Desde que tú te alejaste Me has apalado tu calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Eres mi único amor Eres mi único amor Eres mi único amor Quiero hablar contigo Como un amigo Decirte todas mis cosas Como a una esposa Quiero en un instante Perder la mente Como un amante Quiero que seas para ti Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas mis inquietudes Contarte mis alegrías Y mis quebrantos Quiero que me comprendas Sé que es mi llanto Que sufro tanto Quiero que seas para mí Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Y así vivir feliz eternamente Confiándonos Confiándonos Los dos Sinceramente Quiero hablar contigo Como un amigo Decirte todas mis cosas Como a una esposa Como a una esposa Quiero... Quiero... En un instante Perder la mente Como a una esposa Como a un amante Quiero... Que seas para ti Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante En el vaivén de la vida sucede que He caído entre las redes de un amor Y al momento en que caí Sentí la sensación De caer en un sueño hecho realidad Por fin llegué a conocer a alguien quien me ayudara A contemplar las estrellas En cuantas noches de soledad Interrumpiendo el silencio Con su mirar Con su palpitar Cuando llegaste tú Se acabaron las noches de insomnio Cuando llegaste tú Alumbraste mi camino Cuando te vayas tú ¿Qué será de mi cielo y mi destino? Cuando te alejes tú ¿Qué será de mi camino? Si resulta que atrapado estoy En las redes de tu amor ¿Por qué tus ojos ya no me miran con el amor que antes me dieron? ¿Por qué tu boca ya no tiene el fuego con que quemó mis labios Mis manos y mi frente? Mis manos y mi frente cuando la besaron ¿Por qué te quieres ir? ¿A dónde vas? Cuando llegaste tú Se acabaron las noches de insomnio Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Alumbraste mi camino Cuando te vayas tú ¿Qué será de mi cielo y mi destino? Cuando te alejes tú Que será de mi camino Si resulta que atrapado estoy En las redes de tu amor En las redes de tu amor En las redes de tu amor 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 Sabes que te quiero Que tú eres mi todo Que sin ti me muero Calor El que tú me das Basta tu presencia Para poder sentirlo Y yo no me canso de amarte, de amarte Y me cansaría de besarte y besarte Pues si tú lo sabes también Que eres mi consentida Y si tú me quieres, me quieres Y si tú te sientes feliz, tan feliz Pues qué más podría pedir Si ya no tengo todo Todo para mí Mujer de mis ensueños Todo para mí Tu figura preciosa Todo para mí Mujer mi consentida Amor Amor Sabes que te quiero Que tú eres mi todo Que sin ti Que sin ti me muero Calor El que tú me das Basta tu presencia Para poder sentirlo Y yo no me canso de amarte, de amarte Ni me cansaría de besarte y besarte Pues si tú lo sabes también Que eres mi consentida Y si tú me quieres, me quieres Y si tú te sientes feliz, tan feliz Pues qué más podría pedir Si ya no tengo todo Todo para mí Mujer de mis ensueños Todo para mí Mujer de mis ensueños Tu figura preciosa Todo para mí Mujer mi consentida Todo para mí Mujer de mis ensueños Todo para mí Tu figura preciosa Todo para mí Mujer mi consentida Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Cómo será, no lo sé A quién le preguntaré Cómo será, no lo sé A quién le preguntaré Será una rubia Una pelirroca Cómo será, no lo sé Será chaparra Será grandota Cómo será, no lo sé Será bonita Será bellota Cómo será, no lo sé Será flaquita Será gordota Cómo será, no lo sé Como será no lo sé, pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies ¡Je je pa! Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Cómo será no lo sé ¿A quién le preguntaré? Cómo será no lo sé ¿A quién le preguntaré? Será una rubia, una pelirroga Cómo será no lo sé, será chaparra, será erandota Cómo será no lo sé, será bonita, será bellota Cómo será no lo sé, será flaquita, será gordota Cómo será no lo sé, cómo será no lo sé Pero yo la quiero así, que baile cumbia Que mueva el bote y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies A orillas del río Bravo hay una linda región A orillas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo, estoy dentro del corazón Con un pueblito que llevo, estoy dentro del corazón Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar Y nací sobre tu suelo, nunca te podré olvidar Y me crié sobre tu playa, nunca te podré olvidar Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, 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 nunca te podré olvidar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.